y es momento de agradecer a quien se encarga de hacernos lucir hermosas con este bello calzado así es ya saben que todo el calzado que siempre está en tendencia lo pueden encontrar en sus redes sociales así que estén muy atentos ahí porque tenemos toda la moda toda la calidad también para para poder utilizarlo con muchas prendas la versatilidad y bueno vamos con carlitos pero primero de acá te queremos saludar mi querida andrea yo te quiero dar un gran abrazo y sorprenderte porque mira estas son las manitas que cantamos hoy por ser día de tu santo te las cantamos así despierta mi piel despierta mira que ya amanecí y a los pajarillos cantan la luna ya se me dio que linda esta noche hoy que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en el día en el día en el día en que naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz el día lució y y y y y Fuerte los aplausos Para Andrea Larana, muchísimas felicidades Siendo las 12 y 1, pues ya es tu cumpleaños Mi querida Andrea, feliz día Te queremos muchísimo Me han sorprendido Me encanta Hay algo que no saben de mí, pero a mí me encantan los mariachis En mi familia siempre Los mariachis es algo muy representativo Y de verdad que emociona hasta las lágrimas Porque me recuerda mucho a mi abuelo Entonces es algo que me saca de cuadro De verdad que muchísimas gracias Gracias a mi familia de Crónicas de Impacto Que en tan poco tiempo nos hemos hecho tan amigos Nos queremos tanto De verdad que gracias a cada uno de los chicos Ya saben que soy tan mala con los nombres Pero yo de verdad que los valoro mucho Y queremos agradecer por supuesto A los mariachis Serenata del Sol Muchísimas gracias por estar con nosotros De verdad que gracias por esta sorpresa tan bella Las flores también de Berenice Store Qué bonito Te han dejado un saludito Pero vamos a leerlo rapidito ¿Qué dice por ahí? Sí, sí, sí A ver Dice Feliz cumpleaños Andréita Arana Te deseo a tu familia de Crónicas de Impacto Gracias, de verdad Acá hay otro, acá hay otro Acá también tenemos otra sorpresa Esperá Ay, yo que amo las orquídeas ¿Quién les dijo? A ver Dice Feliz cumpleaños Andrea Que este día esté lleno de amor, risas y recuerdos inolvidables Gracias por ser la increíble persona y profesional que eres tu familia de Willux Ay, qué lindo, gracias De verdad estoy muy, muy, muy agradecida Recibo los 30 porque sí, dejé los 20 atrás Felicidades Felicidades Oye, pero vamos a despedirnos también con nuestro amigo Carlitos Felicidades Venga, venga, para acá todos Venga A ver, vamos a dejar esto por aquí Para finalizar este increíble programa y para empezar la fiesta Les presento el chilcano de Impacto El chilcano de Impacto, qué rico A ver Bien glamurosa como son estas hermosas chicas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, de verdad Gracias a Carlos Tineo, nuestro barman de la empresa Absenta y Bar Service Muchísimas gracias por estar con nosotros Y de esta manera nos despedimos Feliz cumpleaños Andrea Mañana continuamos celebrando aquí en Crónicas de Impacto Saludos Gracias Gracias, gracias, gracias Feliz cumpleaños hoy en tu día Que tengas dicho